Cha-cha-cha Cuando llego yo a la fiesta Las nenas se me arborotan Dicen que yo soy candela Dicen que yo soy el diablo Y no es verdad Se disputan por bailar Porque dicen que soy crema Que yo soy un manteca Hoy que tengo en la cintura Algo sobrenatural Iré bailando con todas Pero sin agitación Dicen que tengo lo bueno Pero me basta señor Cojan turno, tengan calma Que llegara la ocasión De saber si mi cintura Tiene acaso sabrosura O sabor a marañón Así Iré bailando con todas Pero sin agitación Dicen que tengo lo bueno Pero me basta señor Ay cojan turno, tengan calma Y llegar a la ocasión Y llegar a la ocasión De saber si mi cintura Tiene acaso sabrosura O sabor a marañón Me digas eso que yo no Alardoso Alardoso Las nenas dicen que yo soy un mulato sabrazo Alardoso Porque cuando voy del brazo de mi china Yo me siento orgulloso Alardoso Y no es alarde nina Es que soy rico y guapachoso Alardoso Ay las españolas me dicen Bueno, bonito y sabroso Alardoso Oye el digo la verdad Yo no te estoy engañando Alardoso Es que dicen por ahí Que soy un salado inspirando Música Alardoso 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 A la ordena más